Señores, estamos en World Experiences y ya vieron todas las paradas que hicimos, todo lo que les mostramos en las carreteras. Ya estamos en Xela, o bueno, como su sobrenombre es, en realidad es que es Altenango. Y bueno, hoy nos vamos a hospedar acá en el Hotel Bonifaz. Me dicen que es uno de los mejores hoteles, si no el mejor hotel de esta zona. Y bueno, ya nos vamos a juntar con Mario porque nos va a explicar un poquito acerca de la Plaza Central. Luego, dentro de una hora ya viene Ángela, nos vamos a reunir y vamos a ir a cenar. Aprovechando, contactarla, que fue una de nuestras invitadas especiales en Guatemala y en El Salvador. Así que, señores, espero que les gusten estas imágenes. Y bueno, este hotel de verdad, ya les van a ver las imágenes, está excelente. O sea, de verdad, una muy buena opción para venir. El clima está sabrosísimo. Gracias a Dios no nos llovió, porque estamos en época de lluvia. Pero bueno, ya van a ver las imágenes que les vamos a mostrar. Vamos a ver qué hay. Vamos a conocer un poquito de la ciudad, ¿verdad? Así que, sigan con nosotros en su World Experiences. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos aquí en la Plaza Central. El itinerario parece espectacular y bueno, personalmente una experiencia muy buena. Es mi primera vez acá en este lugar, pero yo creo que Mario nos puede explicar mejor, ya que él nos está dando este tour aquí en este lugar. Estamos en el centro de Quetzaltenango, esta es la Plaza Central, estamos más o menos a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar. El clima aquí ya se considera bastante frío para la gente que viene de la capital o de la costa, ya que el clima allá es mucho más cálido. Sin embargo, esta es una plaza que tiene mucho encanto, mucha gente, ya que aquí tenemos también muchas escuelas de español. Alrededor de la plaza hay un par de escuelas de español que las vamos a ir a ver después. Luego vamos a ver lo que el edificio que está del lado derecho es el ayuntamiento. Y lo más importante dentro de la plaza pues es la fachada de la catedral. Tiene dos fachadas interesantes, una antigua y una moderna. El estilo de la fachada de la iglesia antigua pues es un estilo barroco bastante interesante. Lo vamos a seguir viendo. Adornado con diferentes religiosos, diferentes santos, ¿verdad? Y luego en la otra fachada que es mucho más sencilla que es un estilo más neoclásico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí enfrente del Monumento Agustorofino Barrios. También a este parque se le da el nombre de Parque Centroamérica en honor a todos los países centroamericanos. Este parque fue restaurado en el 2005, hace tres años. ¡Suscríbete al canal! 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 el clima como te digo, todo el mundo anda abrigado, a mi me gusta el frio ustedes ya saben pero por eso es que ya no podemos ir a abrigar quizás y vamos a irlo a usar, así que quédense con estas imágenes y disfruten suscríbete al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.